Llega el lunes 26, empieza todo otra vez Distrito 1101, la clase espera con... El Santo te bendecimos en este día Gracias, porque hoy ponemos en tus manos nuestra escuela en este lanzamiento Que tu Hijo Jesucristo, el Maestro Especial A todas las autoridades que están aquí y a todos los que nos acompañan Mi nombre es Ricardo Isabel Vargas García Y hoy me siento muy feliz de retornar a la escuela Y compartir con mis compañeros y profesores en este nuevo año 2024 Feliz regreso a clases Siéntense que la educación es la base fundamental para todo Miren a Mariela y cómo ha corrido, cómo estudia Miren cómo todo el mundo de alguna forma llega Yo quiero hablar de alguien, ¿verdad? de aquí Que pasó mucho trabajo Pero hoy por hoy tiene un cargo y tiene una función Y se ha desarrollado de la mejor forma posible Que estudien, preparense para que lleguen a donde ustedes quieran Porque el que quiere, puede Es un honor para mí encabezar este importante acto de apertura del año escolar 2024-2025 Luego de un alto proceso que culminó con la jornada de formación de verano Proceso que preparó a nuestro personal docente Y que fue dirigido por el equipo de técnico del Distrito 1101 Con la finalidad de ofertar una educación de calidad a nuestros estudiantes Hoy ha llegado el gran día Donde iniciamos con alegría y optimismo La importante y responsable labor de guiar nuestros niños, adolescentes y jóvenes Hacia un camino mejor Que damos inicio a este año escolar 2024-2025 Inicio con esta palabra de la Biblia Que se encuentra en Lucas capítulo 6 versículo 40 Que dice El discípulo no es sobre su maestro Mas cualquiera que fuere como el maestro Será perfecto Tenemos un imitador, una persona que quiere imitar Que es el ejemplo de todos los tiempos Jesús Y en esta mañana en la policía de la escuela escolar Pedimos a Dios que guarde cada una de las autoridades Que han venido a este lugar Estamos muy emocionados con lo que es este inicio De este nuevo año escolar 2024-2025 Por todas las implicaciones que hay Miren, la educación Es lo único que permite erradicar la pobreza Esa es la importancia de la educación Pero cuando estamos hablando de pobreza No solamente nos referimos a lo material Existe una pobreza que aún es mayor La pobreza mental Esa es la importancia de por qué todos los niños, niñas y adolescentes Tienen que ir a la escuela Para aprender a sobrepasar el círculo de la pobreza No necesariamente monetario Porque la educación es liberadora En nombre de la asociación de madres, padres y tutores De los diferentes centros que aquí estamos Les damos las gracias a Dios Y a todos los que tomaron su tiempo Para acompañarnos en este día tan especial Que es nuestro inicio del año escolar 2024-2025 También comprometernos como padres A acompañar a nuestros niños día a día En este proceso de aprendizaje Y comprometernos con los diferentes centros A acompañar a nuestros niños en los diferentes trabajos A realizar en este año escolar Muchísimas gracias por estar aquí Que Dios los bendiga Descansa mi confianza sobre ti Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme de heridas, cortarme así Y hasta llegué a ver Llega el lunes 26 Empieza todo otra vez Distrito 1101 La clase espera con emoción Con los libros de cuadernos Llenos de sueños eternos La sonrisa en cada cara Viene la aventura tan clara Cambiemos el país desde las aulas Con nuestro esfuerzo y nuestras palabras El futuro empieza aquí Un nuevo año escolar feliz Cada niña, niño listo Para un nuevo gran visto Aprender y descubrir Nuevos mundos por compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!